Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? Hoy estamos con este video, el unboxing del Galaxy A32. La compañía coreana lo lanzó en febrero para todo el mundo. Se ha demorado en llegar un poco al mercado colombiano, ya está disponible. Y este es el Galaxy A32. Y lo quiero compartir con ustedes, a ver qué trae en su caja. Está recién desempacadito, recién traído acá esta mesa de unboxings. Entonces, totalmente sellado, vamos a ver el video. Y aquí está esta cajita Galaxy A32, una caja como acostumbramos a verla, con el dibujo del teléfono por detrás y por delante en la parte frontal. Una caja completamente blanca y la tenemos aquí, que incluso dice acá, producto oficial Samsung Colombia, garantía y compatibilidad Galaxy A32. Ustedes lo pueden ver. Vamos a entrar de inmediato, abrir este teléfono Galaxy A32, que les decía, ya se consigue en Colombia. Vamos a sacarlo. Estaba rompiéndolo por donde no era. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, por aquí lo tenemos y listo, perfecto. Como siempre, sacar absolutamente todo de su caja para que después veamos absolutamente todas las cosas. Lo único que voy a dejar acá es, este es el pin de abrir las ranuras de tarjeta SIM. Lo dejamos por ahí. Vamos a sacar esto de su caja. A ver, aquí tienen todos los... Bueno, este no tiene el protector de silicona. Eso es algo que debemos resaltar. Es un teléfono tal cual como llegaría a las tiendas y es lo que ustedes recibirían por comprar este Galaxy A32. Aquí no tenemos protector de silicona y acá vamos a dejar en el interior el pinchito para abrir la ranura de tarjeta SIM. Tenemos un cargador. Este es el cargador que dice aquí Adaptive Fast Charging. Este cargador para la batería de 5000 mAh, carga rápida de 15W. Interesante esto. Para este teléfono inteligente, un gama media bastante, bastante bueno para aquellos que están buscando un buen teléfono que no tenga que sacrificar mucho en presupuesto. Cable USB tipo C para conectarlo a nuestro cargador de carga adaptativa. Dice Adaptive Fast Charging. Es carga rápida adaptativa. Es decir que será un poco más inteligente quizás. Entonces vamos a seguir por aquí. Tenemos una tarjeta de garantía. Tenemos una guía de inicio rápido de nuestro teléfono. Aquí esto casi nunca lo leemos. Y por supuesto, nuestro teléfono inteligente, nuestro Galaxy A32 de Samsung que viene protegido con este plástico para que simplemente tengamos este placer de abrirlo y quitarle este plástico protector y que sea la primera vez que vemos este teléfono inteligente. De entrada, les digo, me parece bastante, bastante lindo. Estilizado unas puntas cuadradas, es decir, unos bordes redondeados, por supuesto en las puntas, pero es un estilo un poco más cuadrado. Me recuerda ese estilo que también tienen todos estos Galaxy de estas nuevas generaciones como los Note 20, como el Galaxy S21, estas cámaras aquí que ni siquiera están en un bloque de cámaras, sino están incrustadas cada una acá. Son cuatro cámaras en su parte posterior, principal de 64, es angular, otra de 8 megapíxeles, ultra gran angular, un lente adicional macro de 5 megapíxeles y uno de profundidad de 5 megapíxeles también y su flash. Está lindo. ¿Cómo les parece a ustedes? Me parece bastante interesante este módulo de las cámaras. Ahí ustedes lo pueden ver. Es un módulo de cámaras que no está totalmente marcado como sucedía en otros Galaxy. Está simplemente cada cámara puesta ahí. Esto es plástico. Y tenemos aquí nuestro vidrio para nuestra pantalla, que es de 6,4 pulgadas Super AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz para este Galaxy A32. Vamos rapidito con el primer inicio y ahora les sigo contando más cosas. ¡Suscríbete al canal! Finaliza el primer inicio de este Galaxy A32. Personalmente, un poco demorado este primer inicio. ¿Por qué? Porque no se exige conectarnos a Wi-Fi o bien insertarle una tarjeta SIM con datos para poder iniciar el teléfono. Y se tarda mientras revisa si hay actualizaciones o si no. Algunos teléfonos que arrancan más rápido. Este, bueno, es el primer inicio desde cuando lo tenemos de fábrica. Tendremos que esperar algunos segundos o minutos más para tenerlo disponible. ¿Qué me gusta aquí de entrada? Su pantalla. Es un teléfono que está compacto, pero con una pantalla bastante, bastante buena de 6,4 pulgadas. Les decía que es tasa de refresco de 90 Hz. La resolución 1080 x 2400 píxeles. Y también resaltar algo de su diseño. Ya se los mencionaba al comienzo. Un diseño un poco más cuadrado. Muy por el estilo de lo que vemos en sus hermanitos de gama alta. Estamos hablando de Galaxy Note 20 o estamos hablando incluso de los Galaxy S21 que se lanzaron a comienzos de este año. Este Galaxy A32. Teléfono práctico en esa gama media bastante, bastante competitivo. Que si hablamos de su procesador, viene con un procesador MediaTek Helio G80. Memoria RAM de 4 GB. Hay una versión de 6, pero aquí a Colombia está llegando de 4 GB. Capacidad de almacenamiento 128. Interesante porque en este tipo de teléfonos, por lo general, tenemos 64 o menos. Incluso este tiene 128. Puerto USB tipo C. Aquí tenemos un parlante. Conserva el puerto de 3.5 milímetros, el conector. Pero recuerden que aquí en nuestro paquete no tenemos audífonos. Vamos a tener que comprarlos por separado. Acá, botón de subir y bajar volumen. También botón de encendido y apagado. No tenemos absolutamente nada por acá, salvo la ranura de tarjetas SIM. Eso es importante. Y su cámara frontal, esta que es de 20 megapíxeles. Teléfono inteligente. Interesante Galaxy A32 que en Colombia se consigue por, 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 por casi un millón de pesos colombianos. Eso aproximadamente son unos 275 dólares para nuestros amigos que nos ven desde otras partes del mundo. Un precio bien competitivo. Ahí en esa gama media hay unos más económicos, pero en eso sacrificamos algunas características. Bien puede ser almacenamiento, otro procesador. No sé. Bueno, igual aquí tenemos respaldo garantía de lo que nos ofrece Samsung en el país. Entonces, Galaxy A32, vamos a hacer el recuento de lo que traía en su caja. Por supuesto, ustedes recordarán aquí adentro, no lo saqué. El pin para abrir la ranura de tarjeta SIM. El forrito, el plástico que venía cubriendo el teléfono. Acá nuestro cargador, les decía, batería de 5000 miliamperios con su cable USB tipo C. Interesante. La batería es 5000 miliamperios porque es bastante, bastante grande para un teléfono inteligente de este tipo. Cargador de carga rápida de 15 vatios. Aquí tenemos nuestra caja. No tenemos protector de silicona. Tenemos también una tarjeta de garantía. Tenemos una guía de inicio rápido. Y, por supuesto, nuestro teléfono. Galaxy A32. Aquí con ustedes, mis queridos amigos y amigas. Me gustó. Me gustó en diseño. Bastante práctico. Con unas características interesantes. Ese MediaTek Helio P80. Si no estoy mal. A ver, espérenme. Yo corroboro. Yo no quiero decirles nada impreciso. G80. G80. Este es el G80. Memoria RAM de 4. Capacidad de almacenamiento de 128. Y esa tasa de refresco de 90 Hz. Ya en esta gama, muchos teléfonos inteligentes están subiendo su tasa de refresco para que podamos disfrutar de una mejor manera. Por ejemplo, videojuegos. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si no te has suscrito a mi canal y llegaste hasta aquí, por favor, corriendo, clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publico un nuevo video. Sígueme en todas mis redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, arroba Ibanosio. Sígueme allí. Respondo todas las preguntas, todas las inquietudes, quejas, solicitudes, comentarios y sugerencias que tengan sobre el contenido de mi canal. Nos vemos en una próxima. Ibanosio, out. Ibanosio, out.